Londres le abrió sus puertas al mundo y lo hizo con una ceremonia digna de un país que ha organizado con estos sus terceros Juegos Olímpicos. La ceremonia arrancó con imágenes de la tradicional campiña inglesa y un recorrido por las principales regiones del Reino Unido. Y el primero en aparecer fue el inglés más famoso por estos días, Bradley Wiggins, el flamante ganador del recién terminado Tour de Francia. En el Estadio Olímpico o Stamford Bridge, los más de 70 mil espectadores y millones de personas en el mundo iniciaron de la mano del cineasta Danny Boyle, director de la ceremonia, un recorrido por la historia. Los ingleses recordaron cómo realizaron la revolución industrial, que le dio un paso gigantesco al mundo hacia la modernidad. También revivieron su valentía y su espíritu inquebrantable durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior creación de la sanidad pública británica que ayudó a la recuperación del país. Y los británicos le mostraron al planeta a su lado menos serio y menos flemático. Uno de sus íconos, el agente James Bond, encarnado por el actor Daniel Craig, junto a la reina Isabel II, protagonizaron uno de los momentos más estelares. Luego de un recorrido por helicóptero, una actriz que hizo las veces de la reina, hizo una entrada espectacular al estadio junto al agente secreto. Y su majestad, la verdadera, apareció muy tranquila y jovial en el palco principal. Otro de los legados de la imaginación inglesa no podía faltar. Peter Pan tuvo su parte en la ceremonia inaugural. Y luego apareció la mujer que puso a soñar a millones de niños y jóvenes del mundo entero, J.K. Rowling, de cuya imaginación nacieron Harry Potter, sus amigos y sus peligrosos adversarios, inmortalizados en los libros y en el cine. La orquesta sinfónica de Londres interpretó la inolvidable banda sonora de la película Carros de Fuego. Y de un momento a otro, esta magia contrastó con la intervención de Rowan Atkinson, Mr. Bean, quien puso la nota humorística del acto. Las legendarias estrellas de la música británica también tuvieron su capítulo en esta historia. Fueron recordados los Beatles, los Rolling Stones, Queen, Sex Pistols y David Bowie, entre otros. El estadio entero se quedó en silencio para rendirle un homenaje a las 56 personas que murieron en los atentados de Al Qaeda en julio del año 2005. Y empezó la fiesta. Con la entrada al estadio de la delegación de Grecia se inició el desfile de los más de 10 mil atletas y deportistas que con las banderas de 205 países llegaron a Londres para buscar la gloria. Y entonces llegó el momento más esperado, el ingreso de la antorcha. El ícono del fútbol inglés David Beckham arribó en una lancha que navegó por el Támesis y le entregó la llama a Stephen Redgrave, uno de los deportistas más admirados en Inglaterra, quien tuvo el honor de llevarla hasta el final. Y con el show de Paul McCartney, la leyenda, se dio inicio a los trigésimos Juegos Olímpicos en la era moderna. ¡Gracias!